Te quiero en mi conos Vamos a bailar donde nadie nos vea Como siempre contigo a mi lado Eres mi estandarte Es que tú tienes un flow en Milán Haciendo escala por Uruguay Todo con clase You always be my cutie Si no tienes memoria te compro un DeLorean Viajar al pasado contigo abrazado Donde todo empezó Donde te robaste mi corazón Anda para el tiempo Dame un momento no hay nada que temer Sabes que estoy en lo cierto Disfruta tu copa de Cabernet Si todo el día estoy pensando en ti Paso las noches sin poder dormir Toma mi mano y nos vamos de aquí Te quiero en mi conos Vamos a bailar donde nadie nos vea Vamos a bailar donde nadie nos vea Como siempre contigo a mi lado Eres mi estandarte Me enamoré de esos ojos café Yo tengo fe que te volveré a ver Ni rodar Haría una mejor escultura Anda para el tiempo Dame un momento no hay nada que temer Sabes que estoy en lo cierto Disfruta tu copa de Cabernet Si no tienes memoria Te compro un DeLorean Viajar al pasado contigo abrazado Donde todo empezó Donde te robaste mi corazón Si todo el día estoy pensando en ti Paso las noches sin poder dormir Toma mi mano y nos vamos de aquí